13.440 kilos llegaron durante el fin de semana y como nosotros estamos haciendo esta tarea en conjunto con el gobierno provincial y había que distribuirla rápidamente, se terminó de distribuir ya todos los departamentos de la provincia privilegiando a los departamentos donde no hay centro con él. Llega una nueva partida, que para el Gran Mendoza será de 90.000 kilos, 90 toneladas, y que estamos esperando porque el ejército nos informa con horas de anticipación cuando llega, pero lo estamos esperando para mañana, jueves o viernes y salir a distribuir inmediatamente, el mismo día que llegue comenzamos la distribución. Fundamentalmente va a ser distribuida en los centros con IN, donde nosotros tenemos una población infantil, por supuesto, porque es nuestro rol. En los merenderos, privilegiando donde haya niños, y los comedores, pero también calculando la cantidad de leche por niño, eso entre los centros con IN y los merenderos y comedores apadrinados suma alrededor de 120, 130. Pero creemos que podemos cubrir algunos merenderos más porque de hecho se ha producido una demanda espontánea muy importante que está viniendo acá al centro a registrarse. Nosotros calculamos que un niño y su familia consumen entre 3 y 4 kilos de leche por mes, por lo cual estábamos entregando entre 6 y 8 kilos de leche por niño y por su familia por los dos meses. A medida que pasa el tiempo, el vencimiento queda constante, que es el 30 de julio, por lo cual ya no hay tiempo de consumirla, iremos achicando un poco la cantidad entregada y ampliando comedores y merenderos que se suman a esto. ConIN tiene en la provincia 7 centros, que están recibiendo además de este, es decir, habrá entregas en San Rafael, en Rivadavia, en San Martín, y esos centros, en Luján, esos centros reciben directamente, haciendo la misma tarea que nosotros. O sea, que se llega a los 140.000 kilos. Aproximadamente, aproximadamente. Estamos hablando de cientos de organizaciones, por lo tanto, de miles de niños beneficiados. Sí, miles, miles de niños beneficiados. Alrededor de 20.000 niños van a estar beneficiados de alguna manera por estas cantidades de leche, o 25.000 chicos, sumando todos los CONIN de la provincia.